Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal, vamos a volver a hablar del Renault 5 y el grandísimo éxito que está teniendo este vehículo y es que ahora mismo, y ya sabéis que actualmente lo que está haciendo Renault es sacar a la venta las versiones más caras del Renault 5 todas aquellas que superan los 30.000 euros allá hacia arriba, pues está teniendo mucho éxito y es que ahora mismo está vendiendo todo lo que es capaz de producir de este vehículo incluso ya lo del año que viene, el año 2025, también casi lo tiene completamente vendido, entregado bueno, entregado no, perdón, vendido o reservado, casi mejor vamos a decir reservado oye, la verdad es que os digo, éxito brutal, pero el éxito trae una consecuencia y vamos al detalle el Renault 5, desde un primer momento siempre salió como el vehículo que iba a venir pues de 25.000 euros ¿os acordáis? 25.000 euros iba a costar este vehículo o iba a tener una versión de 25.000 euros pero siempre nos decían, el Renault 5, 25.000 euros, siempre que nos hablaban de él nos vino esa primera versión, las versiones primero más caras son las que se pusieron a reserva es decir, ahora mismo puede reservar una cara más adelante, es decir, al año siguiente, año 2025, podríamos empezar a reservar la de 25.000 euros y tener esas entregas pues más o menos mediados finales del año las entregas del Renault 5 de 25.000 euros pero ojo, ahora lo atrasamos tenemos éxito vendiéndolo caro pues lo barato lo vamos a dejar ya para más adelante eso sí, puedes empezar a hacer tu reserva a mediados del año que viene, 2025 pero lo empezarás a tener bueno, si vives en Francia lo tendrás antes pero si no, lo vas a empezar a tener el año 2026 2026, ¿vale? vas a tener que esperar para tenerlo la versión, os recuerdo, de 120 caballos batería de 40 kilovatios hora bueno, pues para el año 2026 lo empezarán a entregar reservas, mediados 2025 bueno, pues ya está ¿cómo venden? dirán ¿para qué vamos a sacarlo caro? vamos primero a sacar pasta oye, que lo entiendo que como empresa es lo más lógico del mundo lo más lógico del mundo pero el que esté esperando pues lógicamente su vehículo es decir, oye ya es hacer un gran esfuerzo 25.000 euros bueno, pues ya está es lo que hay ¿qué opináis y pensáis? abajo en caja de comentarios como siempre y recordad que si puedo mañana os veo venga, hasta mañana ¡Gracias!